Música Hey tu, si tu, estas cansado de no encontrar la nueva versión con los trajes gratis Aquí tienes tu video, ante todo, si les gustó el video den su hermoso like Si les gustó, comencemos En la descripción dejaré el link del... La descarga y es fácilmente ir al medio feed y descargar, nada más Después de descargar el archivo, abrimos y pues sacamos la carpetita Y la contraseña va a estar en la descripción, por favor, copienlo bien Y lo... esperamos la descarga Después que tengamos la carpeta, abrimos Luego abrimos el juego y pues esperamos Y bueno, ya estamos en el juego De que acaban de ver Entramos... Y llegamos a una sala, rápidamente, para... hacerles ver Y acá estamos... De lo que ve, está todo desbloqueado Y por favor, si les gustó el video Compartan el video O den su hermoso like Que ahí está el último hacks Que todo desbloqueado Por favor Y... Todo... No mi amigo mío Hay algunas cosas que hay errores Que no está nada desbloqueado Y ahorita les enseño Hay algunos clases que no hacen bien el hacks Tienes que ir a configuraciones Buscar fecha Y cambiar la fecha Desactivar el automático Y cambiarlo A 30 de octubre De 2018 Obrigatorio Para tener las cosas de Halloween gratis Así que nada más Nada más Facilito papá Muchas gracias por ver el video Si les gustó, comparten el video Y yo soy Kiefer GD Un fuerte abrazo Adiós